hola hola mis chicas y chicos bienvenidas al canal soy patri y estás en mi canal de tejiendo con toti crochet esto es lo que vamos a hacer hoy es hermoso antes que nada te pido que si no estás suscrita te suscribas al canal actives la campanita que le des un me gusta de esa forma el vídeo va a quedar guardado en tu galería y que lo compartas en tus redes sociales que si quieres ser miembro del canal también tienes esa posibilidad o regalarme a algún sticker eso colabora con el canal mira te voy a mostrar el punto no tiene secretos son son dos variaciones del punto red así que no tienes excusa te voy a dar detalle por detalle vamos a ir ahorita con los materiales bien tejedoras hablemos de los materiales estos son todos los materiales que vamos a necesitar obviamente tengo aquí un solo ovillo pero vamos a necesitar estos ovillos son de 100 gramos yo utilicé más o menos unos 550 gramos y cinco ovillos y medio es un hilo que vengo trabajando hace rato es un hilo hermoso tiene brillo tiene caída es un hilo fino 183 para que te des una idea aquí te lo voy a mostrar ves que tiene cierto ovillo tiene cierta caída lo utilice mucho es súper lavable lo voy a utilizar porque aquí me recomienda un ancho 3 o 4 yo lo voy a utilizar lo voy a tejer con un ancho número 3 que debe mostrar un ancho número 3 recuerda que lo que tienes que tener en cuenta es que el helado pase el que el gancho cubra todo el helado lo voy a tejer con este gancho y no con un 4 porque hice la muestra con el crochet número 4 y es como que queda demasiado abierto y no se aprecia el punto si entonces vamos a utilizar cinco ovillos y medio para la talla única que vamos a tejer cinco ovillos y medio de este helado vamos a utilizar el gancho número 3 un centímetro un corta hilachas un marcador de vuelta y una aguja de punta romana para perder las hilachas eso es todo lo que vamos a necesitar para tejer nuestro nuestro poncho playero bien chicas lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestro lápiz y papel boli y papel porque sabemos que la parte más obviedad de los tutoriales pero es súper necesaria para que vos entiendas bien y después cuando empieces a tejer sepas lo que vas a tejer y cómo lo vas a tejer lo que vamos a hacer es un poncho playero los ponchos sabemos que se contienen dos tapas una delantera y una trasera nada más que eso los ponchos más comunes bueno esto es exactamente igual vamos a tejer dos partes vamos a tejer la parte una parte de atrás de la espalda y la parte de adelante que es la que lleva escote la única diferencia entre la parte de atrás y la de adelante es que la delantera lleva el escote te voy a hablar de números este detalle que yo hice es un es un talle único el ancho va para cualquier iría para cualquier talle si porque no 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 cambia no va a cambiar mucho el tema es el largo tenés que tener cuidado en el largo por ahí una persona le gusta más largo otra le gusta más corto yo por ejemplo si tendría que hacer un poncho para mí tendría que sacarle dos rayas a este porque mido unos 50 centímetros o sea soy muy muy pequeñita muy bajita entonces pero si me gusta un poncho más largo a media a media canilla como le decimos aquí en la argentina entonces si voy a tejer todas las rayas y voy a obtener ese largo vamos a hablar de centímetros este este poncho que yo voy a realizar tiene de ancho unos 70 centímetros aquí el total del ancho no sé si ahí me distingue bien o tengo que bajar más la cámara son 70 centímetros bien y el largo como te decía va a depender de lo que vos de la persona para la que vos vayas a tejer pero yo hice un poncho de un largo de unos más o menos 80 84 centímetros vamos a ponerle 80 centímetros lo primero que vamos a hacer es la parte de la espalda porque en base a la parte de la espalda una vez que tengo el rectángulo de la espalda tejido vamos a comenzar a hacer la parte de adelante y vamos a modificar para hacer la profundidad del cuello por donde vamos a empezar vamos a empezar por el principio muy bien vamos a empezar por aquí por la base por la parte de abajo de nuestro poncho vamos a montar aquí yo en mi caso para 70 centímetros monté unas 200 200 208 210 cadenas si eso es relativo vos vas a montar las cadenas vas a iniciar y vas a ver cuando hagas la muestra con el punto que ahora te voy a enseñar vas a hacer una muestra de 10 centímetros y en base a esa muestra vas a montar la cantidad de cadenas pero básicamente más o menos en mi material 208 210 cadenas me dan 70 centímetros por qué marque estas rayas viste que el poncho es rayado tiene dos tipos de puntos los puntos son variaciones del punto red del clásico punto red que lo tejimos aquí en el canal 1500 cosas el kimono alegría está tejido en el punto red y ahora no recuerdo que otra cosa pero hicimos miles de cosas en el punto red bien entonces vamos a hacer dos variaciones del punto red y vamos a ir intercalando en esas variaciones entonces voy a hacer en la primera raya lo que le voy a llamar red 1 y en la segunda raya red 2 así voy a ir intercalando aquí me va a corresponder tejer otra vez la red 1 aquí la red 2 aquí la red 1 aquí la red 2 perdón la 2 y aquí voy a terminar con la red 1 todo va a depender de el largo que le des a tu poncho porque aquí te voy a contar otro secreto cada raya en mi poncho cada raya tiene un total de entre 10 y 12 centímetros vamos a poner 12 centímetros o sea de aquí aquí hay 12 centímetros de aquí aquí hay 12 centímetros de aquí aquí 12 centímetros y así sucesivamente solo varía la última que es un poco más chica porque tiene la mitad de las vueltas si está aquí entonces va a tener unos 6 centímetros la última siempre hablando en mi caso en el caso de que vos vayas a hacer un poncho más pequeño lo que vas a hacer o sea más corto lo que vas a hacer es disminuir aquí las vueltas no saques raya no vamos a sacar raya porque te van a quedar las rayas muy anchas lo que vas a hacer es menos centímetros vas a hacer rayas de 8 centímetros vas a hacer rayas de 6 centímetros de 10 centímetros eso lo vas a sumar hasta que te dé la cantidad de largo que vos quieras hacer por ejemplo si quieres hacer un poncho vamos a suponer de 70 centímetros en vez de 80 centímetros entonces esos 70 centímetros los vas a dividir por esta cantidad de rayas que tenés acá teniendo en cuenta que esta tiene menos si esta cantidad de rayas que tenés acá lo vas a dividir y te va a dar el total de centímetros en mi caso 12 centímetros del punto de la red 1 hice más o menos 10 vueltas si de red 1 y en la red 2 2 perdón hice 14 vueltas son datos que te voy dando vos a esto si quieres le sacas una captura de pantalla acórdate que siempre tenés que mirar lo que yo te aconsejo es mirar el video completo para después tomar nota y tranquila después poder ejecutar el trabajo bien aquí yo le hice una profundidad no muy muy profunda inclusive vos podés llevar la profundidad a la mitad del poncho porque esto después lleva aquí dos tiras que forman el moño verdad entonces esto hace que se cierre y que aquí quede el detalle de de la vista que queda mucho más más lindo mucho más más sexy digamos por así decirlo de repente si te en la que te lo pido si te quieres tejértelo para vos sin tanta profundidad de escote vas a comenzarlo más arriba bien una vez que tejimos esto empezamos aquí con las 208 cadenas siempre te hablo en mi caso en mi material sí y en mi talle de las 200 cadenas una vez que tejí hasta los 80 y los 80 84 centímetros voy a iniciar exactamente igual lo que es la parte delantera hasta llegar aquí y aquí y donde vamos a empezar a disminuir para el cuello pero todo te lo voy enseñando paso a paso si vamos a ir ahora a una pausa así cortita va a pasar una publicidad descansa no la salte que es la única forma de ayudarme que tienes mientras tanto te suscribes al canal activas la campanita y me regalas un me gusta déjame tu comentario que me encanta leerlas lo que aquí me falta decirte es que después de terminada las dos piezas vamos a coser aquí vamos a coser hombros con hombros y después aquí esto también va a depender de lo que a vos te tengo el calado que a vos te guste pero de aquí a aquí va a llevar una costura para cerrar un poco esto va a ser un tajo y esto van a ser las mangas que son bastante amplia te lo dejo aquí tres segundos si quieres sacarle una captura de pantalla no olvides tomar lápiz papel anotar todo esto si no entendiste algo vuelves el vídeo lo vuelves a ver con toda la paciencia del mundo no olvides regalarme un me gusta así grande bien por dónde vamos a empezar por el principio y el principio sería la base si de nuestro poncho esta parte es exactamente igual el inicio es exactamente igual el delantero y la parte de atrás son exactamente iguales vamos a tejer exactamente igual sólo que la parte delantera vamos a parar en la en la franja número 5 para iniciar a tejer lo que es el escote pero vamos a iniciar las dos partes iguales yo aquí ya tengo tejida una lo que voy a hacer es montar la cantidad de cadenas necesarias hasta llegar al ancho que necesito para el poncho yo monté aquí 200 cadenas que me dio un ancho de 70 centímetros 7 recuerden que este es una talla única si lo crees más chico vas a montar menos siempre vas a montar un número par en todo caso vamos a trabajar como ya te enseñe en otros tips que es montar más cantidad de cadenas porque después al final una vez que tengo el largo necesario esas cadenas las puedo desarmar y ahí ya tengo para arrancar bien yo voy a trabajar sobre una muestra de 30 cadenas y voy a dejar vamos a dejar un hilo para después poder perder en la base de nuestro poncho para poder perderlo y en prolijarlo vamos a hacer un aro de inicio y de aquí hacia adelante voy a tejer 30 cadenas aquí hice una base de 30 cadenas estoy aquí en el inicio de mi poncho como la primera vuelta la voy a trabajar en una base de medio punto o media vareta lo que voy a hacer son dos cadenas para subir o sea que a las 30 cadenas les voy a agregar dos cadenas una dos cadenas y voy a iniciar aquí con una vuelta de media varetas monto lazada porque voy a trabajar media vareta voy a saltar ahí se distingue bien creo que no voy a saltar dos cadenas una dos cadenas y en la tercera voy a comenzar a hacer mis medias varetas tomando la parte de arriba de la cadena aquí voy a hacer media vareta y me voy a deslizar hasta el final trabajando una media vareta en cada cadena yo estoy haciendo trabajando sobre una muestra de 30 así de 30 cadenas vos vas a hacer la cantidad necesaria recuerda que te dije que yo trabajé en este taller único en una cantidad de 200 cadenas entonces vos vas a tejer esta primera vuelta de solo media vareta una media vareta en cada aquí vamos a corregir porque va a quedar feo bien una media vareta en esta primera vuelta una media vareta en cada cadena hasta llegar al final y ahí nos vamos a encontrar para empezar con ya el diseño de lo que es la red 1 si entonces media vareta hasta llegar al final de las cadenas aquí tengo lista la primera vuelta de media vareta aquí un tip como voy a dar vuelta el trabajo nunca voy a dar vuelta el trabajo hacia este lado siempre voy a girar el trabajo hacia adentro siempre voy a girar el trabajo para este lado para que para que el hilo me quede hacia adentro sí porque le da otra terminación a la orilla vamos a hacer la primera vuelta de la red 1 y miren qué fácil que es vamos a iniciar aquí con una cadena hacemos una cadena y en el primer punto que sería el primer agujerito que se te presenta voy a hacer un punto bajo en el que sigue un punto bajo y en el que sigue un punto bajo hice en total 3 puntos bajos ahora voy a hacer al aire 1 2 3 4 cadenas voy a saltar 3 puntos de base 1 2 3 y en el cuarto voy a pinchar y voy a hacer un punto bajo en el punto que sigue un punto bajo en el que sigue un punto bajo entonces hice 3 puntos bajos 4 cadenas saltamos 3 cadenas de base hacemos 3 puntos bajos y volvemos a repetir 1 2 3 4 cadenas salto 1 2 3 puntos y en el cuarto hago el punto bajo y hago 2 y 3 repito 1 2 3 4 cadenas al aire salto 3 puntos 1 2 3 y hago 3 puntos bajos 1 2 y 3 vamos a tomar hilo aquí entonces voy a repetir esto durante toda la vuelta así hacemos 1 2 3 4 cadenas vuelvo 1 2 3 4 cadenas salto 1 2 3 puntos y en el último punto ahí vas a hacer un punto bajo así te va a quedar la primera vuelta así te va a quedar así de esta forma vamos a girar recuerdan que siempre giramos hacia aquel lado giramos el trabajo de esta forma y vamos a ir con la segunda parte para que para darle forma al a la red para darle esa forma aquí lo que voy a hacer es una cadena y aquí voy a hacer un punto bajo voy a voy a transportarme al centro de las cuatro cadenas que tejía anteriormente y ahí voy a hacer una cadena pincho dentro de las cadenas y hago un punto bajo así de esta forma aquí voy a hacer voy a trabajar en punto vareta entonces voy a hacer montar lazada en la aguja y vieron que hicimos tres puntos bajos en el primer punto voy a hacer voy a hacer una vareta voy a hacer cuatro cadenas 1 2 3 4 cadenas al aire voy a saltar un punto y en el punto que sigue voy a hacer una vareta aquí se me presentan las cuatro cadenas y voy a volver a repetir lo que hice aquí dentro de las cuatro cadenas voy a pinchar y voy a hacer un punto bajo punto lazada en el primer punto aquí tenemos los tres puntos que habíamos hecho en el primer punto vareta vuelvo con cuatro cadenas 1 2 3 4 cadenas al aire salto un punto y en el que sigue una vareta salto un punto y en el que sigue una vareta en las cuatro cadenas un punto bajo y una vareta en el punto que sigue vuelvo a repetir una dos tres cuatro cadenas salto un punto y en el que sigue una vareta punto bajo en las cuatro cadenas y una vareta en el punto que sigue cuatro cadenas 1 2 3 4 cadenas vareta salto un punto y una vareta en el que sigue punto bajo en las cuatro cadenas vareta en el punto que sigue aquí tengo solo dos puntos de los tres que tengo que tener entonces que voy a hacer aquí siempre en el final de la vuelta voy a repetir lo mismo una dos cadenas y voy a hacer justo en el último punto pincho y hago una vareta aquí me va a quedar en el medio círculo para formar el dibujo y que el tejido me quede siempre recto giro siempre hacia adentro y vamos a hacer la siguiente vuelta aquí voy a hacer una cadena en el primer punto voy a hacer un punto un punto bajo en medio de las dos cadenas que hice un punto bajo y ahora voy a hacer una vareta pinchando en el primer punto hago una dos tres cuatro cadenas salto un punto y en el que sigue una vareta un punto bajo en las cuatro cadenas una vareta en el punto que sigue 1 2 3 4 cadenas salto un punto en el que sigue una vareta un punto bajo en las cuatro cadenas una vareta en el punto que sigue 1 2 3 4 cadenas y 1 2 3 4 cadenas salto un punto salto un punto una vareta en el punto que sigue un punto bajo en las cuatro cadenas una vareta en el punto que sigue un punto bajo en las cuatro cadenas una vareta en el punto que sigue un punto en las cuatro cadenas una vareta en el punto que sigue 1 2 porque aquí tenemos que formar el medio que formé aquí entonces aquí voy a hacer voy a terminar siempre las vueltas igual dos cadenas una vareta pinchando en el último punto aquí ya se te va a ir formando el punto giro siempre hacia adentro y aquí voy a repetir solo lo mismo si voy a hacer una cadena en el primer punto en el primer agujerito un punto bajo dentro de las dos cadenas un punto bajo siempre voy a iniciar de esta forma y ahora voy a hacer una vareta en el punto que sigue 4 cadenas 1 2 3 4 cadenas salto un punto una vareta en el punto que sigue un punto en las cuatro cadenas una vareta en el punto que sigue 1 2 3 4 cadenas salto un punto una vareta en el punto que sigue 1 2 3 4 cadenas salto un punto una vareta en el punto que sigue 1 2 3 4 cadenas salto un punto una vareta un punto en las cuatro cadenas una vareta en el punto que sigue y aquí voy a terminar como siempre las vueltas haciendo 1 2 cadenas y una vareta en el último punto todas las vueltas terminan exactamente igual para que el tejido se te mantenga recto es la única forma que el tejido se mantenga siempre recto terminando las vueltas del mismo modo e iniciando las del mismo modo como se inician vamos a girar siempre para adentro una cadena siempre el inicio es igual en el primer punto vamos a hacer un punto bajo dentro de las dos cadenas un punto bajo y vamos a iniciar el punto aquí una vareta en el primer punto hacemos 4 cadenas 1 2 3 4 saltamos un punto una vareta y aquí iniciamos de nuevo y repetimos siempre exactamente lo mismo si el ritmo es el mismo vamos a hacer un punto en las cuatro cadenas una vareta en el punto que sigue 1 2 3 4 cadenas al aire saltamos un punto y una vareta en el punto que sigue 1 punto en las cuatro cadenas una vareta en el punto que sigue 1 2 3 4 saltamos un punto 1 2 3 4 cadenas saltamos un punto 1 punto bajo en las cuatro cadenas una vareta en el punto que sigue volvemos 1 2 3 4 cadenas saltamos un punto 1 vareta en el punto que sigue así de esta forma veis que el tejido se te va a mantener siempre recto 1 punto bajo en las cuatro cadenas una vareta en el próximo punto y aquí terminó como siempre todas las vueltas una dos cadenas y en el último punto vamos a hacer una vareta así de esta forma ves que el tejido se te va a mantener siempre recto sí y si abrimos un poco los puntos vas a ver la forma que le queda a esta red lo que vamos a hacer ahora es ver el detalle ver la red 2 y de paso ver cómo adaptar este punto que tenemos aquí la segunda red cómo adaptarla para que el tejido no se me deforme y siga manteniéndose recto es muy muy fácil vamos a girar siempre hacia adentro recuerden si no lograste entenderlo lo vas a vas a poner el vídeo más lento vas a volver a repetirlo si yo hice más o menos unas cinco muestras hasta poder arrancar y que me quede prolijo así que si tienes que hacer 3 4 5 10 20 20 muestras no te preocupes porque es totalmente normal no no te largues a tejer el poncho completo hasta que no tengas el punto bien definido y bien aprendido sí porque no es lo mismo desarmar una vuelta en este tamaño que desarmarla en los 200 puntos 200 cadenas que tienes que poner para el poncho completo bien vamos a ir con la red número 2 aquí ya gire mi trabajo y vamos a hacerlo ahora de la siguiente forma voy a trabajar como voy a trabajar en punto vareta porque la red número 2 es a base de puntos de punto vareta y cadena entonces voy a subir tres cadenas una dos tres cadenas que van a suplantar la primer vareta y ahora me voy a deslizar aquí donde tejí las dos cadenas voy a hacer ahí mismo pincho y hago una vareta aquí voy a hacer una cadena y me voy a dirigir al primer punto que tengo aquí ahí voy a pinchar y voy a hacer una vareta una cadena salto un punto y en el que sigue hago una vareta cadena y en todos los arcos si de las cuatro cadenas va una sola vareta voy a hacer ahí en el centro una vareta una sola entonces esta red va a consistir para que te quede parejo una vez con la otra en tejer sobre los tres puntos dos varetas separadas por una cadena y sobre los arcos de cadenas sólo una vareta vamos de nuevo cadena voy al primer al siguiente punto que se me presenta vareta cadena salto un punto de base y en el que sigue hago una vareta cadena y una vareta dentro del arco de las cuatro cadenas de la vuelta anterior para mí que tomo hilo y ahí vamos entonces cadena en el punto que sigue una vareta cadena salto un punto varita en el que sigue cadena y una vareta en las cuatro cadenas anteriores cadena vareta en el punto que sigue cadena en el punto que sigue vareta cadena vareta en las cuatro cadenas cadena vareta en el punto que sigue cadena y aquí voy a hacer el último punto en el último punto de la vuelta anterior siempre vas a tomar completo si no tomes uno solo porque te va a pasar esto mira te va a pasar esto a ver si lo podemos distinguir bien se te va a estirar entonces siempre vas a pinchar las dos partes y ahí vas a hacer la última vareta así de esta forma pinchando justo ahí donde te expliqué te van a quedar las dos redes parejas para que se mantengan rectas de ambos lados voy a girar como siempre hacia adentro y aquí voy a hacer la segunda vuelta de la red y voy a hacer lo siguiente aquí terminé con una cadena y una vareta entonces ahora voy a hacer una 2 3 varetas que van a su 3 cadenas perdón que van a suplantar la primer vareta y voy a hacer una vareta entre la cadena si de la vuelta anterior ahí voy a pinchar y voy a hacer de esta forma entonces cada vuelta va a terminar con una vareta y cada vuelta va a empezar con dos varetas con las tres cadenas que suplantan la primer vareta y una vareta si esto es importante para que se te mantenga recto voy con una cadena salto la vareta y en el espacio una vareta cadena salto una vareta y en el espacio una vareta cadena vareta en el espacio cadena vareta en el espacio esto es exactamente igual que la red común solo que para porque a mí me la pidieron que el punto no fuese tan abierto entonces para que el punto no quedara tan abierto lo que hice fue hacer esta red esta red se paga la vareta por una sola cadena entonces entonces es cadena y vareta en el espacio de la cadena de la vuelta anterior cadena salto vareta vareta cadena salto vareta vareta cadena cadena vareta siempre voy a pinchar en la cadena que hice en la vuelta anterior nunca sobre la vareta siempre sobre la cadena siempre voy a terminar las vueltas de la misma manera cadena bien miren que aquí tenemos la una vareta y las tres cadenas que suplantan la primer vareta entonces aquí voy a hacer una cadena y voy a hacer la última vareta en la tercera cadena que hice para subir en la vuelta anterior justo ahí voy a pinchar pero siempre voy a pinchar las dos partes si no pinchen una sola parte de la vareta de la cadena perdón porque eso no te va a quedar prolijo entonces pincho ahí y aquí voy a hacer la última vareta siempre terminamos de esta forma con una cadena y una vareta y siempre iniciamos de la misma forma miren giramos hacemos una dos tres cadenas que suplantan la primera vareta y una vareta en el primer espacio ven siempre iniciamos de la misma del mismo modo y terminamos la vuelta del mismo modo eso hace que el trabajo te vaya quedando recto si eso es súper importante para que no vayas ni aumentando ni disminuyendo así entonces volvemos a repetir cadena saltamos vareta cadena y vareta cadena y en el espacio 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 ya para tejer y en el espacio y en el espacio vareta cadena y también en el espacio que tenemos que volver a tejer la red 1 pero tenemos que volver a tejer la red 1 pero tenemos que volver a tejer la red 1 para formar las rayas que tiene nuestro vestido perdón nuestro poncho playero entonces aquí voy haciendo el punto red de cadena vareta en el espacio cadena vareta en el espacio cadena vareta en el espacio y terminó del mismo modo cadena se me escapó cadena y vareta en las últimas cadenas aquí ya terminé siempre tenemos una franja o una raya de la red 1 y una franja y una raya de la red 2 entonces ya aprendimos cómo pasar de la 1 a la 2 ahora vamos a aprender cómo pasar de la 2 a la 1 que sería ya lo último que nos faltaría aprender miren vamos a girar el trabajo siempre hacia adentro siempre lo vamos a girar hacia adentro y aquí vamos a volver a hacer lo que hicimos aquí entonces vamos a pasar a hacer otra vez este punto real que sería el 1 como vamos a hacer igual que hicimos aquí vamos a hacer una cadena y en el primer punto vamos a hacer un punto bajo entre las cadenas vamos a hacer un punto bajo y aquí ya tendríamos los 3 puntos bajos contando la primera cadena si entonces ahora vamos a volver a hacer una 2 3 4 cadenas al aire y vamos a saltar este espacio si esto aquí es un espacio vareta cadena vareta sería un espacio vamos a saltar ese espacio entonces vamos a contar una 2 varetas las vamos a saltar y en el espacio que sigue vamos a hacer un punto en la vareta que sigue un punto bajo y en la vareta que sigue un punto bajo que serían los 3 puntos para volver a repetir lo que hicimos aquí abajo entonces serían cadena 2 puntos salto 2 varetas hago 3 puntos y y vuelvo a repetir y vuelvo a repetir 1 2 3 4 4 cadenas perdón salto 1 2 varetas y en el espacio que sigue hago un punto bajo en la vareta un punto bajo y en el espacio un punto bajo son 3 puntos bajos en total vuelvo 1 2 3 4 cadenas salto 1 2 varetas y hago 1 2 2 y 3 puntos y 3 puntos vuelvo a repetir 1 2 3 4 cadenas salto 1 2 varetas y hago 3 puntos 1 2 y 3 puntos vuelvo a repetir 1 2 3 4 cadenas y aquí voy a hacer los últimos 2 puntos voy a saltar 1 2 varetas y aquí voy a hacer los últimos 2 puntos hago un punto entre estas 2 varetas que están en realidad son las 3 cadenas y un punto en la última cadena aquí te quedarían dos puntos exactamente igual que aquí abajo si entonces voy a volver a repetir de aquí hacia adelante este punto así que hice aquí miren giramos hacia adentro ya vamos a empezar con la red 2 perdón 1 voy a hacer una cadena un punto en el primer punto en el primer punto y aquí voy a hacer una vareta en el punto que sigue en las cadenas un punto bajo y en el punto que sigue una vareta aquí solo estoy repitiendo lo que te enseñe antes para hacer el punto punto de la red 1 de la red 1 si exactamente lo mismo vas a volver a repetir la segunda vuelta que te enseñe aquí cualquier cosa vuelves el video pero ya para esta altura te vas a poner canchera aquí hago las 4 cadenas vareta punto bajo en las 4 cadenas vareta 4 cadenas vareta salto 1 vareta punto bajo vareta en el punto que sigue punto bajo en las cadenas vareta en el punto que sigue y aquí voy a hacer lo mismo que venía haciendo aquí como terminaba la vuelta con dos cadenas y perdón aquí una dos cadenas y en el último punto una vareta para determinar el espacio y ahí ya volví a lo que es la red número 1 si entonces vas a hacer exactamente lo mismo para ir deslizando te de una raya a la otra o un tramo al otro vas a pasar de la red 1 a la 2 de la 2 a la 1 de la 1 a la 2 otra vez como yo ya tengo aquí terminada la parte de la red 1 terminada la red 1 pasé a la 2 volví a la 1 pasé a la 2 y volví a la 1 y pasé un trozo a la 2 que sería la parte de los hombros entonces esto es lo que vas a hacer vas a tejer exactamente como te mostré en la teoría la cantidad de centímetros para tener la parte de atrás y de adelante lo que te enseñe en esta entrada son las dos tramas y como ir pasando de una a otra teniendo esto podes ya dar por hecho de que pudiste hacer este poncho playero porque si se quiere es lo más complicado pasar de una trama a otra y mantenerse recto de aquí hacia adelante solo te queda tejer las dos partes teniendo en cuenta que la de atrás la vas a tejer es un rectángulo con los centímetros que necesitas y la parte de adelante tiene la modificación de lo que es el escote lo vamos a hacer en el próximo tutorial vamos a hacer lo que es el escote los bordes y las costuras no olvides suscribirte y activar la campanita bien amigas seguimos miren aquí llegamos ya a la parte donde vamos a comenzar a darle forma a nuestro escote si con las disminuciones tenemos los dos costados y aquí lo que vamos a tener que hacer es contar los cuadritos para ser más exactos contar los cuadritos para poder dividirlos en dos para poder empezar las disminuciones y si no la otra opción es con un centímetro vas a medir medir y dividir en la mitad yo preferentemente uso la otra técnica que es contar todos los cuadritos para que me quede todo exactamente igual si entonces vas a contar los cuadritos y vas a separar la mitad aquí yo llamar que mi mitad vamos a poner un marcador aquí vamos a poner un marcador y aquí donde vamos a empezar a hacer las disminuciones para el escote aquí termine la última vuelta voy a seguir aquí no cortas el hilo si en la última vuelta divides y aquí vamos a iniciar entonces inicia aquí y voy a ir tejiendo hasta donde esté el marcador si aquí me queda un cuadrito antes de llegar al marcador aquí voy a hacer la última vareta cadena y la última y perdón la última vareta en el cuadrito que está antes del marcador hacemos ahí una vareta y aquí vas a tener que tener en cuenta que vas a tener que hacer las mismas disminuciones de ambos lados si miren voy a girar si vas a ir tomando lápiz y papel y vas a ir anotando las disminuciones para después poder repetirlo en el otro lado bien y esta parte es súper fácil porque vas a tejer el punto red sin modificaciones recto como te enseñe desde el escote hasta la manga hasta la vuelta número 14 bien aquí ya tenemos las 14 vueltas del tramo número 5 entonces ahora vamos a empezar a tejer el tramo número 6 pero tenemos que cambiar de punto entonces siempre vas a tejer igual de los dos lados acá ya están las 14 vueltas vamos a cambiar el punto vamos a iniciar con el tramo número 6 bien iniciamos iniciamos el tramo número 6 exactamente como hacemos con el cambio de punto de la red 2 a la 1 como ya te lo enseñé hacemos 3 puntos bajos hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas volvemos a repetir saltamos 2 varetas volvemos a repetir los 3 puntos es exactamente igual como ya te enseñé así que esto no vas a tener problema para hacerlo entonces vamos a hacer la primera vuelta de sexto tramo bien aquí estamos en la última en la primera vuelta perdón del sexto tramo voy a terminar normalmente el punto aquí voy a hacer los 3 puntos los 3 puntos y voy a dejar estas dos varetas recuerdan de la última vuelta del tramo anterior las voy a dejar ahí voy a girar ahí hice una disminución si entonces naturalmente una disminución y ahora voy a girar y en la vuelta número 2 del sexto tramo vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer también una disminución de la siguiente forma voy a hacer aquí 3 cadenas 1 2 3 cadenas voy a hacer en el punto que sigue una vareta ven aquí ya tengo una disminución y voy a saltar al próximo arco de cadenas y ahí hago un punto y aquí vuelvo a repetir el punto normalmente como en el resto de los tramos voy a tejer el punto normalmente hasta llegar al final de la manga y de ahí vuelvo otra vez al escote bien acá ya fui vine al escote y aquí me queda si ves esto aquí te había quedado así en la vuelta anterior vamos a hacer 1 2 3 4 cadenas y vamos a hacer una vareta en el último punto perdón ahí la voy a hacer de nuevo ahí está una vareta en el último punto y aquí directamente voy a girar si ahí ya me va a quedar otra disminución como voy a tejer aquí voy a hacer un una cadena un punto perdón una cadena una vareta una cadena un punto bajo en las cadenas una vareta y así voy a seguir tejiendo el punto red 1 si bien quería mostrarte porque aquí en esta vuelta ya hice otra disminución si bien de aquí hacia arriba voy a tejer recto voy a venir hasta el último arco y de ahí voy a tejer recto el resto de las cadenas de la red 1 y el resto de las cadenas de la red 2 bien amigas aquí tenemos las dos partes ya terminadas nos quedaría la costura y en prolijar los bordes si ahora que voy a hacer voy a acomodar la delantera y la trasera las dos partes que me queden parejas que me queden iguales voy a contar bien los cuadritos eso es importante porque después es un tema con la costura que te quede exactamente igual la misma cantidad de puntos y te vas a ayudar con marcadores de vuelta así yo voy a poner marcadores de vuelta en las cuatro esquinas y una en el centro para que esto se me mantenga firme para yo poder coserlo parejo sí entonces vamos a hacer la costura aquí tengo los marcadores de vuelta y los vas a colocar sólo tengo dos porque como toda tejedora siempre compro 500 y después no los encuentro vamos a colocar un marcador justo aquí en el principio después de haber contado los cuadritos y que me quede parejo voy a colocar un marcador en un extremo y uno en el otro si es necesario vas a colocar tres cuatro cinco lo que te sean necesarios para que esto se te mantenga firme y puedas coser perdón parejos sí entonces vas a colocar uno ahí vas a colocar otro en el extremo aquí y en el medio entonces así te vas a mantener recta si sos principiante si no estás muy canchera te vas a mantener recto recto perdón parejo en la costura vas a enhebrar la aguja de punta romana y vas a empezar a coser vamos a usar la costura esta que es hermosa que le hicimos un montón un montón de veces en un montón de cosas vamos a dejar estos hilos para perderlos después después lo vamos a emprolijar con el tejido cuando hagamos la orilla pero ahora lo que vamos a hacer es pinchar los dos primeros puntos acá hay que armarse de paciencia a mí no me gusta coser pero bueno no me queda otra aquí voy a tomar los dos primeros puntos y lo que voy a hacer es un par de nudos de seguridad para que esto no se me escape por favor no queremos que se nos desarme nada que no se nos desbarate nada entonces nos vamos a asegurar con dos nuditos una vez que tengamos montado el hilo lo que vamos a hacer es la costura que usamos casi siempre aquí en el canal vamos a ir tomando vamos a ir tomando la parte de adentro de la cadena de un lado y la parte de adentro del otro lado mire así ahí te voy a mostrar vamos aquí ves que te quedan si pone de frente el tejido te quedan como cadenas bueno lo que vas a hacer es tomar la parte de adentro de la cadena de un lado del tejido y la parte de adentro del otro lado simple y sencillo acá no hagamos lío con los otros hilos ahí estamos y así vamos a ir cosiendo con el tejido de frente para distinguir las cadenas y vas a ir tomando solo la parte de adentro de las cadenas esta costura queda hermosa ahora te la voy a mostrar la voy a avanzar un poco más y te voy a mostrar pero eso es todo si solo vas a ir tomando la parte interna de ambos lados de esta forma así mismo a vos te gusta coser déjame en un comentario a mí no me gusta coser a mí me gusta tejer pero bueno esto es necesario no es parte del oficio no nos queda otra bien así vas a ir cosiendo tomando una parte de la otra hasta llegar al final del cuello donde vamos a rematar también con dos nudos de seguridad así bien aquí te muestro cómo queda la costura la costura queda hermosa si estos hilos lo vamos a perder después pero miren lo delicada que queda esta costura esta es la costura que vamos a usar para las mangas y después para coser los costados si es hermosa bien 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 chicas miren ya estamos más cerca ya tenemos montada lo que son los hombros de nuestro de nuestro poncho vamos a ir por el detalle del cuello vamos a ir por el detalle del cuello que lo vamos a hacer en punto bajo lo vamos a iniciar aquí atrás para que después no se nos vea así el detalle por la parte de adelante entonces lo vamos a iniciar por la parte de atrás si para que después quede la unión ahí y nos quede más prolijo entonces vamos a girar esto te mostrar aquí es aquí estoy más o menos en la mitad del cuello no tiene que ser exactamente la mitad si está la parte de atrás porque es solo para que la unión nos quede hacia la parte de atrás entonces aquí vamos a montar nuestro hilo y vamos a ir tejiendo todo alrededor nada más que puntos bajos y yo le voy a hacer puntos bajos si te la quieres jugar un poco más y hacer otra cosa le haces otra cosa para mí si le haces otra cosa le va a quitar vista al poncho entonces vamos a iniciar por aquí en cualquier parte de la parte de atrás del cuello yo voy a montar así de esta forma y aquí para asegurarme porque como es un hilo de acrílico que suele escaparse fácilmente voy a hacer unos nudos aquí voy a dejar un resto de hilito para después perderlo en lo que es los puntos bajos bien vamos aquí tomo cadena y voy a hacer aquí miren miren ahí se distingue bien bueno ahí vamos a tejer de la siguiente manera voy de paso a perder el hilo voy a hacer en el espacio 1 dos puntos bajos sí en el espacio que sigue 1 en el espacio que sigue 2 puntos bajos en el espacio que sigue un punto bajo entonces voy a ir haciendo dos puntos bajos un punto bajo dos puntos bajos un punto bajo en este me corresponderían dos puntos bajos en el espacio que sigue un punto bajo en el que sigue dos puntos bajos así vas a tejer hasta llegar a la unión del hombro donde vamos a hacer una disminución bien aquí ya voy llegando al hombro donde voy a tener que hacer la disminución y te voy a mostrar aquí tengo el último cuadrito que voy a hacer voy a hacer ahí aquí en el hombro voy a hacer la disminución voy a hacer una disminución triple bueno voy a pinchar en el último espacio tomo lazada miren que aquí tenemos la costura bueno justo ahí sobre la costura voy a pinchar saco lazada y en el primer cuadrito del otro lado saco lazada y cierro todo junto ahí hice una disminución triple esto para que no te quede desbocado el cuello digamos sí porque corre el riesgo de que te quede muy abierto vamos a empezar a tejer la parte del escote y lo vamos a hacer pinchando en el punto de unión y en las varetas vieron que les queda una vareta ahí acostadita entonces vamos a hacer un punto en la vareta y un punto en la unión pero tomando la vareta así atravesando la vareta una vareta un punto en la vareta y un punto en la unión así vamos a tejer hasta llegar a lo que es en el inicio donde dividimos la sisa porque ahí lleva una disminución y a la vareta que desde hace hasta llegar a la vareta un punto en la vareta y un punto en la vareta bien vamos a hacer la disminución que teníamos recuerdan que este era el cuadrito donde teníamos el marcador ahí tenemos el cuadrito donde estaba el marcador hay un cuadrito de este lado y otro cuadrito del otro lado como voy a disminuir voy a pinchar en la vareta que sigue voy a dejar lazada, voy a pinchar en la que sigue dejo lazada y saco las 3 juntos una disminución triple entonces ahora voy a continuar tejiendo de la misma forma hasta llegar al hombro bien aquí llegamos al hombro donde vamos a hacer la disminución exactamente igual que la hicimos del otro lado vamos a seguir tejiendo y vamos a terminar aquí uniendo con un punto pasado en el primer punto y así ya vamos a tener listo lo que es el cuello aquí llevaría lo que es las tiritas para cerrar, para la que no lo quiere muy escotado para cerrar aquí van las tiritas que también te las voy a enseñar a hacer bien, para tejer la tirita vamos en la disminución que hicimos justo ahí en ese agujerito vamos a pinchar, vamos a montar nuestro hilo así doble y vamos a comenzar a tejer vamos a hacer una cadena de paso vamos a perder el hilo para poder asegurarlo y si no vas a hacer un nudo para que no se te pierda y en el punto que sigue vamos a hacer un punto bajo y ahora sí vamos a empezar a tejer el cordón que no es más que una cadena y un punto bajo en el punto de abajo no es más que eso una cadena giro y un punto en el punto anterior cadena giro punto en el punto anterior esto también lo hicimos muchas veces ya cadena giro y punto en el punto anterior aquí a lo mejor le querés poner un cordón de otra de otro material no probé como queda pero me imagino que también quedará lindo eso va a ir a gusto de cada una al igual que el largo de cada tira vas a montar del otro lado en la misma dirección la otra la otra tira y ya te van a quedar las dos terminadas bien vamos a iniciar lo que es la orilla toda la orilla que si se quiere la parte más extensa va toda tejida en punto bajo vamos a montar el hilo en el extremo teniendo en cuenta de tomar la parte derecha del cuello así que la parte derecha del cuello esté hacia afuera y vamos a montar en uno de los extremos de abajo en la red 1 donde iniciamos vamos a montar pero vamos a montar en una parte del medio de la primer hilera del punto red ahí vamos a montar y vamos a iniciar a hacer todos puntos bajos donde vamos a hacer los puntos bajos vamos a hacer un punto bajo en la unión vamos a atravesar la vareta vamos a hacer un punto bajo dos puntos bajos en cada vareta y uno en la unión vamos a ir tejiendo así todo, todo alrededor porque vamos a terminar aquí donde iniciamos donde recién montamos el hilo ahí vamos a terminar toda la vuelta o sea que vamos a rodear todo, todo el poncho bien, antes de avanzar aquí vamos a colocar un marcador que es en el primer punto bajo que hicimos entonces vas a saber a donde vas a tener que terminar vamos a ir rodeando todo vamos a pasar un hombro vamos a pasar hacia la otra parte y nos vamos a encontrar aquí con la parte de abajo del poncho lo que vamos a hacer en la parte de abajo es cambiar el punto en la parte de abajo vamos a hacer todos puntos pasados un punto pasado en cada medio punto cada media vareta que hicimos aquí entonces al costado lleva punto bajo y aquí toda en esta parte vamos a hacer punto pasado aquí volvemos al punto bajo vamos hacia el otro extremo pasamos el hombro tejemos la otra parte y aquí nos vamos a encontrar con la otra parte con la otra tapa y vamos a hacer lo mismo hasta aquí punto bajo y de aquí hacia adelante punto pasado punto pasado, punto pasado te vas a encontrar en este rincón vas a hacer aquí puntos bajos y vas a terminar donde encuentres el marcador eso es todo vas a rematar y vas a cortar bien, estas son las costuras del costado si, yo la hice vos te vas a fijar depende de la altura que la quieras si quieres más mangas si quieres más tajo que se te vea un poco más arriba la pierna vas a marcar al costado la cantidad vas a hacer la misma unión que en el hombro y vas a terminar siempre aquí rematando con unas cuantas pasadas porque si no se te va a deslizar de un lado a otro vas a hacer dos o tres pasadas y de paso te va a quedar algo más prolijito y más seguro esto hay que asegurarlo porque este hilo tiende a resbalarse a deslizarse si entonces ahora voy a pasar hacia el otro lado voy a hacer un nudo de seguridad y voy a perder bien el hilo para emprolijar aquí voy a hacer un nudo un par digamos mejor si hacemos un par y después lo voy a perder voy a ir perdiendo el hilo hacia abajo bien y aquí ya tengo lista la costura desde la sisa hasta la pierna o hasta la altura que vos le quieras dar si lo importante es que asegures siempre los hilos en el otro extremo vas a hacer lo mismo vas a hacer unos puntos cruzados y vas a medir del otro lado que te quede exactamente igual las dos costuras a la misma altura para que te quede algo parejo si aquí vas a medir vas a marcar y vas a coser de la misma forma que cosiste la de este lado tiene que quedarte exactamente iguales las dos lo vas a medir lo vas a medir de esta forma vas a doblar el poncho por la mitad que te coincidan los tramos exactamente iguales y las costuras las vas a hacer exactamente a la misma altura si exactamente a la misma altura el tamaño de la costura va a depender de tu gusto porque por ahí lo querés con un poco más abierto un poco más cerrado con un poco menos de manga eso va a gusto tuyo fin fin suscribe comenta y dale like chau chau